Dicen que para amar hay que sufrir en la vida Dicen que para amar hay que sentir la leve herida del amor Yo no creo que es así Porque estando contigo de todo lo malo me olvido Y me siento feliz y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Por el amor aprendí que todo es alegría Porque llegaste tú y alumbraste al alma mía con tu luz Y ahora me siento dichoso Todo me parece hermoso Si estás junto a mí Hoy sé que es así Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Un patazo ¡Gracias! 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 Por ti puedo vivir en amor y cantar Ya, 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 ya encontré lo que buscaba yo que antes no creía en nada. Por ti puedo vivir en amor y cantar. Cuando me das un besito, mujer, mujer, me hace temblar. Por ti puedo vivir en amor y cantar. Que bonita te ves cuando te encuentro en tu batita japonesa y tu chancletita cuando vuelvo a trabajar. Por ti puedo vivir en amor y cantar. Que nuestro futuro retoño saque la paciencia de la madre y la cara del papá. Por ti puedo vivir en amor y cantar. Se acabó el desarreglo callejero, ya ven adelante en seriedad. Por ti puedo vivir del amor y cantar. Te quiero, quiero todo. Te quiero contenta, te quiero callada y cuando te pones brava te quiero más. Por ti puedo vivir del amor y cantar. Voy a componer en tu nombre, dije alena con mi trompeta un cha-cha-cha. Por ti puedo vivir del amor y cantar. Ay, mi casa es un remanso de paz, no como las casas donde hay palo, puña y bofeta. Por ti puedo vivir del amor y cantar. Cuando voy por la calle agarrado del talle de mi pollo, no creo en nada. Por ti puedo vivir del amor y cantar. Amada mía, cada día que pasa nena, te quiero más. Y hoy yo no creo que es así. Porque estando contigo de todo lo malo me olvido y me siento feliz. Y puedo vivir del amor sin pena ni dolor. Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar. Y puedo vivir del amor sin pena ni dolor. Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar. Y hoy puedo vivir del amor nena. 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 Nena.